Evelyn Díaz, gracias a Evelyn Díaz. Antes le vamos a contar brevemente, Evelyn Díaz es una puertorriqueña, es una señora de Puerto Rico que está enviando ayuda para familias salvadoreñas. Así que si usted le quiere decir unas palabritas a ella. A que Dios la bendiga y la mantenga alentadita. Pues ella que tiene ese buen corazón. Dios que me la bendiga. Muchas gracias, muy amable. Así las palabras. ¿Cómo es su nombre? Luisa Hernández. Niña Luisa Hernández. Bueno, así le estamos dejando entonces este apoyo que viene desde Puerto Rico. Bueno, excelente. Gracias amigos por continuar en nuestra sintonía. Gracias por acompañarnos siempre. Ahora desde Apaneca. Saludos cordiales, bienvenidos a una nueva edición de El Salvador Stort. Aquí tenemos un pequeño can que nos está recibiendo. No sabe si ladrarnos o mover la cola. Él está medio confundido todavía. Aquí Dine Taviera visitando a otra persona. ¿Ha estado mal de salud? Sí, está mal de salud. Bueno, hola, ¿cómo está? Mucho gusto. La vamos a saludar un ratito. ¿Cómo le va? Así algo. ¿Malita de salud? Sí, el quesito dice que no aguanta. Ay, 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 ay. Sí, tiene un pie, como se puede ver, bastante lastimado. Sí. Y no sé cuál es el mecanismo para que ellos no estén cargando mucho para entregar, Dine Taviera. ¿Está salita? No está. Llame a Dan. Llame a Dan. Vaya. Bueno, es una persona, como puede verse, de la tercera edad. Margarita no permite que la dama de la Buena Noticia cargue. Ella quiere, quiere... Bueno, que queríamos ver a Don Adán, dice lo que dijo. El esposo para conocerlo. Ah, llame a Don Adán. Está. ¿Ah? ¿Comiendo? Así que vamos a dejar entonces... No, ella no puede cargar. Sí, la Margarita la cabrera. Bien. Bueno, vamos a tratar acá de hacer las coordinaciones respectivas. No sé si él quiere... Se va a entrar hasta la casa o se le va a entregar aquí a la puerta. Esto es el Salvador Stort. Acompañando entonces una nueva misión y entregando esta canasta gracias a... Gracias a Evelyn Díaz. Gracias a Evelyn Díaz. Es la puertorriqueña que tiene corazón salvadoreño. Correcto. Y no sé, Dimitra, si es que alguien le va a ayudar o cómo. Ella dice que puede, pero... Puede, no. A veces hemos entrado, nosotros ya entramos, pero no sé, ahora quizá. Si nos permitiera entrar, porque creo que se la podemos colocar en una mesita, ¿verdad? Se la llevamos. Bueno, en lo que coordinan aquí, vamos a esperar un poco. Vamos a ver qué ocurre. Es una persona bastante mayor. Vaya, paca. Vaya. Y si puede, no, no. No, no puede. No, es que la idea era llevársela a una mesa o algo así. Bueno, finalmente nos va a permitir entrar. Dios los bendiga, oye. Dios los bendiga. Vamos a... Aquí la dama de las buenas noticias le explica, esto viene de parte de Evelyn Díaz desde Puerto Rico. Margarita va a entrar entonces a dejarla y nosotros continuaremos en esta misión. Es así como cumplimos distintas visitas a diferentes familias. En Apaneca tenemos una más, una canastita más. Aquí está ella. Aquí está dando las gracias. Aquí está dando ella las gracias. Es doña Paquita, ¿verdad? Sí. Y nos vamos nosotros con Margarita. Solo queda una más, una entrega más. Y ahora, gracias a la guía de Don Roberto, visitamos a una familia más. ¿Qué le pasó a Dinita Viera, la dama de las buenas noticias? ¡Ajá, Dinita! Está bailando por ahí. ¿Qué le pasó? Sigue pensativa. Sigue pensativa. Ya nos va a contar. Vaya. Vamos a avanzar un poco de acá porque tenemos interferencia. Tenemos bastante ruido. Vamos a adentrarnos a otro pasaje, otro camino vecinal. Uno más. Gracias a Evelyn Díaz. A Javinita Viera. Hola. ¿Qué le hace estar tan pensativa que por poco se cae? No, es que vengo pensando en los niños que nos salieran a saludar, no nos hayan que estar en la calle. Ah, bueno. Es que lo habíamos sonado cuando habíamos sonado con Lídera. Ah, vaya. Piensa realizarles una visita. Bueno, señor. Bueno, mientras Dinita Viera continúa pensativa. Y a ver si toma una decisión. Acá nos acercamos a una familia más, una vivienda más. Guiados por don Roberto. Llamando a la puerta. A Javinita Viera. ¿Cansadita ya? No, no, la verdad no. Solo pensando en esos niños, pero antes. No sabemos la condición en que la familia vive. Ellos saben lo mismo. Sí, claro, claro. Claro, también lo que se hace es respetar la forma de vida de cada familia. La dama de las buenas noticias se va a presentar porque aquí creo que es primera vez que llegamos. ¿Cómo ha estado usted? ¿Cómo ha estado usted? Regular. Ninguno está. Siempre hay dificultades. Pero ahí la vamos pasando. ¿Hay dificultades? Bueno, excelente. Entonces, aquí está la dama de las buenas noticias. Creo que es la última entrega de parte de nuestra amiga Evelyn Díaz. El Salvador Stort cumpliendo con estas labores, con estas entregas y nosotros regresaremos en breve con más. Con más, saludos, bendiciones para todos. Gracias por acompañarnos en este bonito recorrido para Paneca. Bendiciones. Gracias. Bye. Gracias. 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 Gracias.